Yo a casa y me voy porque le voy a dar a Jackie una sorpresota. Me da gusto por Diego. ¿Y tú, Jenny? ¿Yo qué? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Porque de lo que se decida hoy en el juzgado depende la suerte de esa niña de muchas personas. Voy a hacer lo que me dicte mi corazón, pa. Y ya me tengo que ir. Nos vemos. Mi vida. Bye. Buenas tardes. Damos inicio a la conclusión del juicio por la custodia de la menor Nicole Moretz Santicelli. Antes del veredicto final, quisiera que pase al estrado la señora Jennifer Pineda Salgado para ratificar su declaración. Levanta su mano derecha. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Que comience la parte demandante. Nosotros no tenemos más contrapreguntas ni nuevos antecedentes, su señoría. ¿El abogado de la demandada? Sí, señor juez. Nosotros sí. Señora Pineda, ¿tuvo usted una conversación con el señor Marcelo Moretz recientemente? Sí, tuvimos una conversación y la grabé. Quisiéramos presentar dicha grabación como prueba documental, su señoría. Al lugar. No me importa si tengo que contratar otros testigos, manipular a otro doctor, inventarme otro tumor o pagar otros informes psicológicos. Yo voy a recuperar a Marisa y la única manera de lograrlo es utilizando a mí. Objeción, su señoría. Esta grabación es un montaje. Esa voz puede estar truqueada. Contrataron a alguien para que imitara a mi cliente y perjudicarlo. Eso es totalmente absurdo, su señoría. Su señoría, pido que no se admita la grabación como evidencia por ser presentada a última hora y sin que sepamos si se trata o no de mi cliente. Señoría, todo lo que escuchamos puede ser verificado por la testigo Jennifer Pineda. Por lo que solicito que ratifique su declaración ahora mismo. La nueva evidencia presentada, solicito que Jennifer Pineda se quede en el estrado para ratificar su declaración. Prosigan. Señora Pineda, ¿cómo puede demostrar que la voz que grabó con su celular es la voz de mi cliente? Bueno, pueden ver las cámaras de seguridad de su casa y... Además, en mi celular hay registro de llamadas y de los mensajes que nos estuvimos mandando. Bueno, eso solo demuestra que estuvo en su casa. Señora Pineda, mi cliente me contó que ustedes han tenido encuentros románticos. Por supuesto que no. Él me utilizó y yo no me di cuenta, pero nunca pasó nada. O sea, que usted podría estar haciendo esto por despecho y por eso trajo esta grabación fraudulenta. Por supuesto que no. ¿La señora Santi Esteban le pagó por hacerlo? Objeción, señoría. Está tratando de descalificar al atestigo. Al lugar. Responda. Nadie me pagó. Yo me di cuenta que me equivoqué. Quiere decir que omitió y mintió deliberadamente porque mentir bajo juramento está penado por la ley. Objeción, señor juez. Está intimidando al atestigo. Al lugar. Hice un trato con don Marcelo porque no quería que le hiciera más daño a Miki. Pero me di cuenta que fue un error, por eso estoy aquí. Porque así me lo dicta mi corazón y mi conciencia y nada más. Abogado. Su señoría, yo no tengo más preguntas. Dejo la grabación en sus manos para que sea revisada. Tomando en cuenta esta nueva declaración, voy a pedir que se realicen los exámenes periciales correspondientes. Al celular del atestigo antes de dictar sentencia. Se puede retirar el atestigo. Felicidades, papá. Qué buena noticia. Te quiero mucho. Y yo a ti, ojalá ya se le hayan olvidado los gatos negros. Felicidades. Llego. Miki ya me contó que la señora Marisa le escribió un mensaje contándole a grandes rasgos lo que hiciste hoy por ella. Esa es mi Jenny, la que yo conozco, la que quiero tanto. Y yo también te quiero tanto, tanto. Ay, mi niña hermosa. Gracias por lo que hiciste en el juicio. Marisa no me ha contado los detalles todavía, pero me dijo que fuiste muy valiente. La verdad, tengo un poco de miedo. Don Marcelo está mal de la cabeza y... podría hacernos mucho daño. Eh, no le hagas caso a sus amenazas, no las va a cumplir. El tipo está desesperado porque va a perder el juicio. ¿Y si no? No te preocupes. De todas formas, tiene que rendir cuentas a la justicia por todo lo que ha hecho. Yo lo ayudé. Hacé tantas cosas mal. Pero con lo que hiciste hoy, vas a ayudar mucho a Marisa y a la ratoncito. ¿Me perdonas? Los dos cometimos muchos errores, pero... Bueno, me gustaría que todo eso quedara atrás. Sí. Perdón que los interrumpa, pero es que le tengo una sorpresa a Miki allá afuera. Ah. Ajá. Y te voy a amarrar los ojos. Ajá. Una piñata. Con cuidado, mi amor, porque aquí está la banqueta. ¡Ay! Cuidado, cuidado, mi amor, te caes. No, 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 pues tú. Es un voto de confianza, por favor. ¡Otra escala! ¡Otra escala! Espérate. No, qué mala onda. Ya. ¿Me van a empujar a la calle? A la una. No, qué mala onda. ¡A las dos y a las tres! No, en serio. Claro. ¿Es en serio? Súbete que es tuya. A ver. Increíble. Marbella está preciosa. ¿Verdad que sí? Este es el mejor regalo que me pudiste dar en la vida, mamá. Gracias. Ay, mi amor. Es tuya, mi amor, ¿eh? Y aprovechando que todos están aquí, les quiero decir, ustedes saben cuánto los quiero, porque son parte de mi familia desde hace muchos años. Y antes de que me gane la emoción, les quiero decir que a cada uno les voy a dar una hectárea de las tierras que yo heredé. ¿Qué? Pues para que tengan algo con que comenzar en la vida. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué? ¡Una tía! ¡Una tía! ¡Una tía! ¡Una tía! ¡Una tía! ¡Una tía! ¡Una porra! Una porra por mi mamá. ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡A la tía! ¡A la tía! ¡Para, mía! ¡Para, mía! ¡La tía! ¡La tía! Teniendo a Miki tan cerca y sabiendo que estamos divorciados, me duele muchísimo. Lo único que quiero es irme lejos y empezar en blanco, de cero. Pues hazlo, Jenny. Haz lo que tengas que hacer para curarte de aquí. Ay, no puedo. No me alcanza con lo que tengo ahorrado para lo que quiero hacer. ¿Qué quieres hacer? Me gustaría estudiar la carrera de terapeuta física. Pero no aquí. Estoy loca. Es que hay en París una universidad que lo hace, pero bueno, es un sueño nada más. Un sueño que yo te puedo cumplir. Sí, mi amor. Yo te voy a pagar ese viaje y la carrera que tú quieras. No, ¿cómo crees? Yo no puedo aceptar que tú... ¿Cómo no? Claro que puedes, porque tú eres como una hija para mí. Una hija no hace todas las tonterías que hice. Todos los hijos se equivocan. Y los padres también. Y Miki también cometió muchos errores. Y todos tenemos que pasar la página, mi amor. ¿Eh? Tengo que volver a encontrarme a mí misma. Exactamente. Así es que empacas tus maletas que te vas a parir. Me canso que te vas a parir. Gracias, gracias. Pero vamos a arreglarte que el tiempo se nos viene. Ay, sí, qué nervio, mi amor. Oye, ¿qué tal que te traes un francés guapísima, mi amor? A ver, sí, claro. Ya, ya, ¿y qué? ¿Tu papá? Es que no conteste. No conteste, le estamos marcando, pero... A mí me va a dar algo, me va a dar... A hijo me va a dar algo. No, no, tú tranquila, tú calma. A lo mejor es el tráfico, ya sabes que siempre hay. No, 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 no. ¡Eh, palé! ¿Qué pensaron? ¿Qué dijiste? Este ya me plantó, ¿verdad? Pues no, aquí estoy. Malvado, me hiciste ver mi suerte. ¿Por qué? Papá, ¿en serio te pasas en donde estabas? Ay, es que sí me atravesó un gato negro. Ay, no. Sí, y que me asusto, y que me he hecho a correr, y cuando estoy corriendo se atravesan unos cuates con un espejo y que se rompen. Entonces me detuve a pensar, ¿qué hago? ¿Me casaré? ¿No me casaré? En fin, dije que sí, porque el amor que siento por ti es mucho más grande que todos los gatos negros y que todos los espejos rotos. Ay, mi amor. Así que me caso. ¡Mi amor! ¡Beso! 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 ¿Cuál es? ¿Eso ni qué beso? ¿El beso? Primero se casan. Ay, padre. Y luego yo. Bueno, sí puedo esperar un poco, ¿eh? Vale. Mi amor. Vamos. Vamos todos para adentro. Ezequiel, ¿aceptas como esposa a Marbella para amarla, respetarla, cuidarla en la enfermedad y la salud, en lo próspero y lo adverso? Por cuarta vez. Sí, padre. Sí, sí. Claro que sí. Por cuarta vez. Sí. Marbella, ¿aceptas como esposo a Ezequiel para amarlo, respetarlo y cuidarlo en la salud y la enfermedad, en lo próspero y lo adverso? Sí, padre, aceptas. Me trae como loca. Sí. Los declaro marido y mujer. En nombre de Padre, en el Espíritu y San. Sí. Amén. Amén. Ahora sí, puede besar a la nota. ¡Oh! 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 Bueno, una foto. Brian. No se lo sé. ¡Ey! Pero peor, ¿sabías que lo ibas a agarrar de buenas? Y lo ablandaste. ¡Tengo yo! Pero no tanto como tú me ablandaste. Véngase, véngase, véngase. Véngase a la foto. Sí. Una, dos. ¡Muisi! 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 siento el dolor de tu presencia junto a mí. Sigo pensando cómo suerte te perdí. Si eres lo que había soñado, no te vayas de mi lado. No destruyas más. Aunque estés en otros brazos, yo me aferraré a ser esclavo de tu pueblo y no te olvidaré. Sabes bien que yo te amo y estoy enamorado y no me golpes más. Regresa ya. Y no podré vivir sin ti. Tú eres todo para mí. Regresa ya. 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 Regresa. Regresa ya. Regresa. Regresa ya. ¡Queremos Máster! ¡¡Máster! ¡Mucho, por favor! ¡¡Máster! ¡¡Máster! ¡Máster! 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 ¡No lo encuentro, mi vida! ¡Máster! ¡Máster! ¡¡Máster! ¡Máster! ¡Familia! Familia, vengan, Jenny nos mandó un paquete de París ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué trajo? Corre, 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 ven Brian, no me... Brian, es que... Brian, no me empujes No sé, no sé, estoy volviendo Seguro me mandó muchas cosas a mí Ay, amor, esto es una pasmina y es para mí Este es un cuadro, a ver Este también es para mí Ay, qué guapo ¿Será su novio? Ay, qué bonito Mira, es que hay una carta aquí que no puedo abrir bien ¿Te ayudo? Sí, aquí está Ah, es una carta Querida familia, quiero que sepan que estoy feliz aquí en París La ciudad es preciosa y mis clases increíbles Hace poco conocí a Jean-Pierre Jean-Pierre Ah, qué tal es, nuestro francés No se emocione Por ahora es solo mi amigo Ya que tengo muchas heridas que cicatrizar Y no me siento lista para iniciar una nueva relación Ese es mi Jenny Pero Jean-Pierre está aferrado y me va a esperar Y que sea lo que Dios quiera Los ama, Jenny Ay, Jenny ¡Champia! ¡Champia! Mira El cabecito de la mañana Mira Mira